Empezamos de cero, desde los planos, la distribución de los servicios, la conformación de los servicios, la estructura funcional de los mismos, determinando jefes de servicio, los profesionales, legajos de cada uno de los profesionales. Fueron muchísimos viajes a La Plata, llamados, contactarme con la mayoría de las personas que tienen que ver con esto, hasta que en diciembre nos dieron la noticia de que estaba todo bien, que estaba aprobado y que nos aprobaban la cantidad de camas que nosotros solicitamos, que son las que nosotros trabajamos, que son 80 camas. Bueno, eso es importante también porque habla también de la coparticipación. Y eso sí, nosotros incluso tuvimos la noticia, porque van como dando informes que habíamos mejorado la estadística, nosotros estamos atrás de cada uno de las atenciones que se hacen y de las prácticas, porque todo eso es estadística. Por ahí es complicado de entender, pero nosotros cada una de las personas que vienen lo tenemos que registrar y eso forma parte de la estadística de consulta, que al final del año viene en coparticipación para el municipio. Bueno, y en cuanto a la parte médica, sabemos que se arregló la paritaria, que eso también, si bien, bueno, la lucha, por supuesto, es todos los años, pero que bueno, da un respiro. Y eso es fundamental y es importante para trabajar bien, para trabajar tranquilos, tanto el recurso humano profesional como el no profesional, la gente administrativa, que es la que está todos los días, la que pone la cara frente a la gente. No nos gusta a nadie tener medidas de fuerza en el hospital, porque sabemos que la gente, la que viene al hospital, lamentablemente, son pacientes, están padeciendo algo. Y nosotros que no somos médicos, estamos al frente de un mostrador, detrás de un vidrio, y somos los que tenemos que dar la cara y a veces no sabemos qué respuesta dar. Si bien la guardia funciona y demás durante las medidas de fuerza, pero se complica todo, los estudios se atrasan, la verdad que sí, que es complicado. Pero bueno, sí tenemos falencias, estamos trabajando todos los días y todo el tiempo con la falta de recurso humano que hay en distintas especialidades. Sabemos que pediatría, por ejemplo, es una de las profesiones que menos recurso humano hay. Ahora tenemos contacto con médicos de Rosario, estamos tratando de que puedan acercarse, puedan venir a trabajar, pero todo cuesta, porque no es tan fácil. Un pediatra no lo sacamos de abajo de un colchón. Un pediatra además se tiene que formar y no hay recurso humano, no es que nosotros no queremos y demás. Y los que están, están trabajando todo el tiempo y hay momentos, o sea, son personas y tienen que descansar y merecen sus vacaciones, pero estamos trabajando en eso. No es fácil. No es fácil. Bueno, Marita, en cuanto a recaudación del hospital, ¿está funcionando las obras sociales? Tuvimos un gran incremento con respecto al monto de autogestión y de SAMO, que son obras sociales bajo la ley SAMO. Nosotros estamos casi triplicando la recaudación que se venía haciendo años anteriores. YOMA, por ejemplo, nos hizo un depósito ahora a fin de año muy importante. Así que, no, no, estamos tranquilos en eso. Bueno.